¿Cómo se llama señora? Yo me llamo Nelsi. ¿Dónde estamos en este momento? Aquí estamos en el Mercado Central. Mercado del Bon. Esto es en San José, Costa Rica. Aquí vendemos comida rica. ¿Cómo que? ¿Qué tenemos aquí? Arroz, frijoles, pescado, ensaladita, plátano verde. ¿Y esto es algo típico de Costa Rica? Sí, esto es costarricense. Todo tico. La gente lo come mucho, viene aquí porque es muy barata. La comida que se vende. ¿Cuál es la comida más típica de Costa Rica? Gallo pinto, arroz con pollo, gallo de carne, las tortillas como estas. A gente me gusta mucho. Muy bien. Aquí trabajamos. ¡Ay, hola! Hermana mía. La muchacha que trabaja aquí. Hola. Hola. Fea, fea. Trabajamos en la madrugada, venimos en la madrugada, nos vamos en la noche. Aquí hay mucho negocio de comida, de frutas. Muy bien. Normalmente la gente viene aquí en vez de un supermercado para comprar fruta, carne. Oh, sí. Porque es muy barato, es muy barato. Y buena calidad. Y más fresco. Y más fresco, sí. Aquí las comidas son frescas. Todos los días se van a traer. Perfecto. Bueno, ¿algo más? Y traer patos. Ah, que sí. Ella lleva a vender a la calle. Muy bien. Ella lleva a vender. Yo cocino, yo cocino. La buena cocinera. Sí, ella. José va para la calle, se vende. La gente me gusta mucho. Bueno, muchísimas gracias. Ok, gracias. Salud.